Es mayor que ella. ¿Quién es mayor? ¿Tu novia o vos? Yo, las más doce iguales. ¿Iguales? Sí. Pero vaya, de tu novia y la Betty, ¿a quién preferís? A mi novia. ¿A tu novia? Sí. ¿Y la Betty, qué es lo que no te gusta de la Betty? Es muy bella. ¿Es más bonita tu novia? Sí. ¿Mira? ¿Es más bonita, está seguro? Sí, está bonita mi novia. ¿A serio? Ah, qué bueno, ¿verdad? Perfecto. Vaya, pues. Bueno, el piojito dice que despreció a la novia porque no es muy bonita, ¿verdad? No es muy bonita, Betty, dice. Él le gusta que esté más bonita. La novia de él está más bonita, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos acá. ¿Verdad? Vamos a... ¿Cómo está el ambiente? Miren. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen eso? Que el piojito ya no quiere a la Betty. ¿Por qué dicen que está fea? Pero es más fea la Betty que la novia. La novia de él, va, que está bonita, va. Está bonita la novia, va. Esta figurita. Dicen que lo quiere, dicen. ¿Será cierto que lo quieren? No. No, pues sí, yo siempre he escuchado que el piojito, la novia, sí lo quiere. Ajá, ajá. Lo quiere quitarle el pisto. Lo quiere bolsear. Lo quiere bolsear. Saludos a todos. Buenas. Él dice, ¿qué onda? ¿Verdad? Digo, buenas tardes. Digo, un placer leerte, dijo. ¿Verdad? Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, gracias para todos los suscriptores que están aquí. ¿Cómo, cómo, cómo durmieron? ¿Cómo durmieron? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo relax? Sí. Estuvo haciendo frillito, pero bien rico ese día. Bien rico. La pasaron bien, bien bueno. Mejor que haga frillito y no calor. Ajá, claro, claro. Por supuesto, ¿verdad? Así es la cosa, Ana Mari. Gracias a Dios. ¿Osted? Hola. Ese es el Hotel Cinco Estrellas. Hotel Cinco Estrellas, donde nosotros dormimos. ¿Se quedaron los cinco estrellas? En el Hotel Cinco Estrellas. ¿Les gusta quedarse ahí ustedes? Ellos no han hablado con Don María. No hay dinero. No, no. Yo le mandé un mensaje que si podía muy... Pues sí, porque tenemos que ir a hablar primero, no es de ir solo con la corda. No, no le contestó. Play by USB Drive. Sí. No, no le contestó. No, no me ha contestado. Yo le pregunté si podemos ir el domingo a platicar, pues. Y que los enseñe el cuarto para ir yo solo ya. ¿Para ir? ¿Para llevar el catre? No. ¿Para llevar el catre? Por eso, para traer el cuarto y no diga cómo va a estar el... No es de solo hilo. No es de solo hilo. No es de solo hilo. Pues sí, o sea... Así por así, pues. No es de solo hilo. Ajá. ¿Cómo voy a trabajar? Sí. Porque tampoco me va a estar... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te va a pagar? Ajá, ¿cómo? Play about you and the sun. ¿Anda regalando café? ¿Vale? 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 ¡Vale! Se desarmó ¡Gracias! Aquí está la nia Martita ¿Cómo se llama? Sandra ¿La nia Marta es la otra o la pequeña? ¿La nia Marta es la otra o la pequeña? ¿La nia Marta es la otra o la pequeña? ¿La nia Marta es la otra o la pequeña? Ella me hacía Pues sí, entonces No, 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 no He visto cucharas que siempre quedan mojadas Están mojadas y siguen mojadas No sabes de qué clase La mete seca y la saca mojada Ah, chispa La mete seca y sale mojada La mete seca y sale mojada La mete seca y sale mojada Cuando agarra la sopa Miren, ¿y cómo está eso? El piojito está bien Dice que no va a cambiar la meti Por la novia No sé cuál es la propia novia ¿No dijo usted que está más bonita? No, yo la he visto Con una bien bonita ¿Cómo, al piojito? Ya la ha visto bien bonita Está bien guapa ¿Usted ya conoce también la novia de él? La que era de Xilip ¿Hola? La que era de Xilinal No, no Ya no la quiere No quiere a la beti Y hoy dijo que no habían ido a dormir juntos Hoy negó que habían ido a dormir juntos Hoy Sí Anoche ahí andaba como a las 2 de la mañana Sí, o sea A la beti Aquí andaba por todas las 2 de la mañana Ah, iba con... ¿Con qué iba? ¿Con Chepe o no? Sí, con Chepe Con Chepe Sí ¿Andrecito? Sí Ah, no, con Andrecito iba A la beti A Andrecito le gusta porque ella lo cuida bien, dice Dice, tenés que cuidar con Betty que no anda bien, dice Dice, tenés que cuidar con Betty que no anda bien, dice María Elena, se llama igual que yo, la novia de Chepe ¿Cómo? Una morenita Se ha elevado, se ha subido al avión ¿Quién? La Betty como que anda por subirse al avión Ya anda por subirse al avión, ya casi iba Sí Sí Eh pero bien bonita andaba ayer No, anda también, no, es que esta Como que .. Ya cuando activan así es que ya... No, pero andado bien, andado ayer No, pero andado bien, andado ayer y esta y haciendo esto que cargo me dan ganas me dan ganas me dan ganas entonces entonces está bien que no le haga caso a la vétima como como no pero que el piojito ya vivo no pero piojito estaba metiendo manos ayer no es que como él aprovecha mete manos va siempre me teman a mí la vez pasada me dijo mi amor como le dijo se aprovecha le dijo usted mi amor pero pero no la tocó así sólo la sólo bailaron no me quería más no se ha nombrado y calmarte esto es de albarenga albarenga celoso y me envió el albarenga que baila con el piojito y usted le tiene confianza al piojito cuando baila con si va usted sabe va que no hay problema vea no es que es un niño especial es un niño especial pero mete mano mete mano mete mano a la rica la estaba tocando por ahí mete mano al piojito mete mano al piojito no es cierto no no mete mano lo que pasa es que él quería tocar menos siéntela ah pues no ah la quería tocar a usted si todavía no no y con la beti no andaba alivianado pues con la beti andaba alivianado no antes noche antes noche andaba alivianado que se él dice que al final no se fueron juntos o sea o se habrán ido porque dijo la beti que se lo llevaba a dormir dijo no se fueron al fin es que se fueron juntos y por eso es que le iba a reclamar la novia a la propia novia le le iba a reclamar hola Charity bienvenido Charity muy buenas noches bienvenido a todos verdad le iba a reclamar la novia la novia también le iba a reclamar la novia pero el piojito que no no por eso es que le dio a favor la novia por donde el piojito se le jalaba la novia ajá yo a ver que fue lo visto y se le jalaba ya no no quería pero los suscriptores que se tiran de eso que se quede con la novia o con la novia ellos con la novia ellos con la novia pregúntale ustedes con quien quiere que se quede piojito con quien quiere que se quede piojito con la novia o con la beti ajá pues si ajá pregúntale ahí va y a su criterio con quien quisiera que se quede piojito con la novia con la novia va si va la beti anda anda pero mire bien chaiñadita andado estos días Andra Cabrero y anoche estaba bien bonita bien bonita andaba y bien amable andaba y ese andaba amable todo andaba regalando todo andaba regalando andaba de regalona Elizabeth hola que tal como esta bienvenidos todas bienvenidos pero todas y todas bienvenidos Sanita Cabrera dijo saluditos vamos al combo dijo vamos ah estaba así de baila así de baila como baila eso ajá tienen buen toque ustedes tienen buen toque buen toque buen toque buen toque